Con la entrega de credenciales se da inicio a los actos y protocolos de posesión de las nuevas autoridades de gobierno. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral realizaron la entrega de credenciales a Luis Arce como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente de Bolivia. Entregamos las credenciales de presidente y vicepresidente electos a Luis Arce y David Choquehuanca porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos. En el acto, el presidente Salvador Romero destacó la voluntad del pueblo por asistir a las urnas y a la vez calificó este proceso electoral como uno de los más difíciles de la historia. Se asumió en un ambiente recargado de tensiones sociopolíticas y regionales inscritas en una polarización de raíces largas. En simultáneo con esa decisión se colocaron los elementos para encarrilar una elección que generara certeza de una elección indiscutible, la que exige la democracia, la que requiere el país.